Recuerden que tenemos que estar pendientes cuidándonos los unos a los otros y ahora esto es un show que sólo se ve aquí porque salen cosas sin esperarlas así que le damos la bienvenida a Candy Ray, Wataigarashi y el Alien Anthony, el Alien Linel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hey. Hey.